No saben, no saben lo que se viene señitos No cambies su canal, no toques su control Viene una secuencia extraordinaria Con ustedes, Pedro Suárez Berti Sé que para toda la vida Tu voz sobre mis labios Yo la respiro todavía Tu pelo entre mis dedos Lo que me mata y me notiza Tu piel bajo mis manos Lo que deseo todo el día Estoy enamorando Sé que para toda la vida Gracias, Pedro Miren, el rating es un fenómeno